Bienvenidos al canal de El Conspira Loco. Algunas cuestiones para reflexionar sobre el nuevo presidente en nuestro país, la República Argentina. ¿Vos te acordás que en el 2015 Cristina Fernández de Kirchner publicó un libro en donde lo trataba de traidor Alberto Fernández por su relación con el grupo Tlarín? ¿Alguien se acuerda que en una de las veces en las que Macri se lo llevó a Massa, a Davos, se filtró que además había ido invitado por Macri obviamente a Alberto Fernández? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo y cuando hace unos meses me enteré de la candidatura de Alberto Fernández, me puse a buscar los artículos de la prensa kirchnerista de aquel entonces cuando lo criticaban y decían que era un traidor y que nunca iba a poder volver al kirchnerismo y resulta que ahora no los encuentran los artículos esos. ¿Qué cosa no? ¿Alguien se va a animar a investigar los secuestros y desapariciones que hubo durante el gobierno de Macri en estos últimos cuatro años? ¿Alguien va a seriamente investigar cómo se afanaron la guita con el asunto de la deuda y que ahora la vamos a tener que pagar todos? ¿Alguien sabe por qué Macri la puso a Patricia Bullrich al frente de su partido? ¿Cuando Patricia Bullrich es una ex montonera? ¿Alguien que es experta en insurgencia y contra insurgencia y que además tiene vínculos con contrabandistas de armas? Bueno, si dentro de un tiempo aparece un grupo armado, una guerrilla en nuestro país no te sorprendas y ya sabes de dónde viene la financiación y quién les provee las armas Otra reflexión ¿Alguien se animará a decir públicamente que el señor Axel Kicillof no cumple los requisitos mínimos para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien se va a animar a decir eso? Bueno, decime, argentino boludo Cristina Fernández de Kirchner no fue presa durante los cuatro años de gobierno de Macri ¿Vos te pensás que Macri va a ir preso por las que hizo en sus cuatro años? Vos sabés que favor se paga con favor, ¿no es cierto? Espero que te haya hecho reflexionar un poco Gracias por ver este video y por compartirlo